El caso de la hija del jefe Hablando de dilemas éticos, recordé un caso muy escuchado en la empresa, conocido como el caso de la hija del jefe. Relataré un caso real de una experiencia personal con un dilema ético. Yo era una directiva en una organización importante de servicios. Un día el director general, que también era presidente del consejo, me preguntó por teléfono si había recibido la solicitud de su hija para una vacante. Le dije que sí, pero fuera del plazo. Entonces él dijo, no vas a permitir que se excluya a una candidata en todo en regla solo por haberla recibido fuera de plazo. Y añadió enseguida. Al colgar el teléfono, repetí mentalmente la conversación y sopesé las posibles consecuencias. Más tarde, ese mismo día, el presidente del sindicato, que medraba con cualquier turbulencia, pidió verme. Pese a que le ofreció una silla, prefirió permanecer de pie junto a la puerta que había cerrado y dijo, acabo de enterarme de que la hija del jefe ha solicitado ocupar la vacante. ¿No va usted a considerarla, verdad? Ella trabajó aquí hace años y hubo problemas. Va a haber jaleo si se la vuelve a contratar. Y agregó sonriendo. Solo quería que lo supiese para ayudarle. Y se marchó. ¿Qué haría usted en una situación como la descrita? Yo solo sabía que quería hablar con alguien, pero ¿con quién? Me dije, piensa bien todo lo que has oído de ambas partes para determinar dónde está la verdad, para definir qué es lo justo. Intenté separar todas las alternativas y decidir quién resultaría afectado por lo que yo hiciera. A su juicio, incluso sin conocer la organización a fondo, qué grupos o personas podrían resultar afectados por mi decisión. En la situación que se estaba desarrollando en torno a la solicitud de la hija del jefe, hubo que revisar las opciones y tratar desesperadamente de decidir qué era lo justo y lo correcto. Por supuesto, yo también era parte implicada. ¿Qué precio había que pagar por la decisión final? Debía respetar la fecha del plazo. Después de todo, era totalmente inamovible. ¿Era ella la mejor candidata? ¿Era mejor que los demás candidatos? ¿Qué historial tenía en la organización? Había registros. Eran completos e imparciales. Se me estaba presionando. ¿Quién lo hacía? Aparecería yo como un peón del sindicato. ¿Del jefe? ¿Qué nuevos problemas acargaría mi decisión? ¿Qué precedentes estaría sentando? Mi mente daba vueltas mientras las preguntas se agolpaban una tras otra. Me dolía la cabeza y me invadía la preocupación. Dedicaba tiempo y energías a tratar de decidir qué hacer. El problema era no saber en quién podía confiar para hablar sobre los pros y los contras, o quién podía haber más consecuencias de largo alcance que yo. En un momento dado, estaba segura de lo que debía hacer. Y un minuto después, se me ocurría otra cosa. Estaba sopesando qué era lo mejor para la organización o qué era lo mejor para mí. Estaba sopesando lo que era mejor para los candidatos. Y si lo que era mejor para los candidatos era también lo mejor para la organización. Me llevé el problema a casa. Dormí mal y estaba irritable. De vuelta a la oficina, otras tareas quedaron relegadas. No tenía paciencia con los otros asuntos de la empresa. En esencia, estaba enfadada y me sentía amenazada. No obstante, sabía que tenía una responsabilidad ante la organización. De modo que se ha eludido la pregunta acerca de sus sentimientos durante el proceso de resolver el dilema que estaba afrontando. Vuelva a ella ahora y recuerde lo que sintió durante el proceso de decidir. Si se sintió estimulado ante el reto, le felicito. Pero lo más probable es que se haya sentido vacío. Así me sentía yo mientras barajaba las posibles opciones y consecuencias durante ese lapso de 36 horas.